La vida es apasionante, solo hay que escuchar a ciertas personas para renovar en nosotros las ganas de vivir, de seguir aprendiendo y seguir jugando. Porque el juego no se reduce a lo que vemos o podemos captar en este momento. El juego va mucho más allá y la mera ensoñación del juego ya abre puertas y posibilidades para que podamos jugar en él. Es nuestro turno. Agitemos los dados en nuestras manos, lancemoslos sobre el tablero y movamos ficha. Somos Luz Televisión Somos Luz Televisión se ha venido a la provincia de Alicante, en concreto a un pueblo llamado Sella y Isa y Toni han tenido el detalle de permitirnos que grabemos esta entrevista con Carlos Torá, en un edificio histórico, nos decía Toni, probablemente que tenga cinco siglos, que es la Torre Morisca, Mora, que perteneció al Palacio de los Varones de Sella. Y en este lugar especial vamos a entrevistar a alguien también especial. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Como dices, estamos en un lugar emblemático y además estamos pisando lo que sería el techo de la antigua cárcel del Torreón. O sea, que es un lugar con una energía especial, seguramente para hablar de temas muy interesantes. La energía es neutra, yo no la siento especialmente densa, con lo cual, teniendo en cuenta que ha sido una antigua cárcel. Podría no serlo, pero tiene una energía razonablemente hermosa y, sobre todo, pues yo no sé si tú la percibes igual de misma que yo. Lo que pasa, Rafael, que la información que yo tengo es que ha habido muchas limpiezas en esta zona. Entonces sí es cierto que desde el 1500-1600 ha habido muchas restauraciones y muchas cosas, porque la torre es mucho más antigua que el palacio. Incluso se habla de pasadizos, de cuevas, bueno, lo que tiene que haber por esta zona, cerca de un radio de 14 kilómetros a la redonda, por las historias antiguas que hay, hay un montón de cosas. Y, claro, ha venido mucha gente durante esas épocas a trabajar la energía. Y yo creo que es por eso, Rafael, de que ahora mismo hay una especie de energía tenue, ni muy alta ni muy baja, que, bueno, nos va bien, ¿no? Porque si nos permite, claro, nos permite poder tener una charla tranquila. No sé si con muchos visitantes aquí, observadores que no divisamos o no, pero esa neutralidad en esa toma energética que estamos sintiendo, creo que nos va a permitir poder tener una buena charlita los dos. ¿Nos observan? Por descontado. Y nos observan desde siempre. Y, además, hay varios observadores. Lo que pasa es que, para entender el término observador, tendríamos quizás de comprender un poco más lo que significa la propia vida, ¿no? Bueno, los que me conocéis sabéis que yo tengo una visión un poco diferente a la que se suele contar. Muchos me pueden tildar de incluso demasiado extrema. Pero, bueno, yo simplemente lo que hago es compartir un poco mis experiencias y vivencias y contar lo que se puede contar para que la gente se dé cuenta, que todos nos demos cuenta, que creamos lo que creamos. En el fondo estamos como una especie de juego, ¿no? Y entonces, en este juego, pues, por supuesto que hay observadores. Porque está el que ha creado el juego, está el que está observando al que ha creado el juego, está el que está creando las normas, está el que está moviendo las fichas, están los participantes, están los artistas, están los actores principales, los secundarios. Esto es un sinfín de personajes, miles, millones de personajes dentro de un macrojuego en el cual hay muchos observadores, a muchos niveles. Quizás para comprenderlo mejor, es como si entendiéramos que donde estamos, lo que creemos que es nuestro mundo, en el fondo es como una especie de laberinto de planos, de dimensiones, de otros mundos, entrando en cúpulas, en domos, en simuladores, con pasadizos, con laberintos. Quizá puede aparecer un poco extravagante decirlo de esta manera, ¿no? Pero yo os puedo contar que quizás ahora todavía no, quizá aunque estemos muy cerca de unos hipotéticos final de tiempos conocidos, que pueden ser más o menos lejanos, quizá no tanto, tampoco mañana mismo, pero que a medida que irán pasando los años, iremos teniendo más información, que aún es muy, muy para privilegiados. La información real que tenemos, yo diría que no llega ni al 0,5%, o sea, imaginaros lo que tenemos por delante, ¿no? Pero por un lado la sensación y por otro la información experiencia que yo he tenido en los viajes, sobre todo en el famoso viaje de la Antártida de hace unos años, por la información que yo mismo en el futuro me estaba dando, a medida que vayan transcurriendo los tiempos y nos vayamos acercando a ese cambio de tiempos, iremos teniendo de a poquito más información, y volviendo a tu pregunta original, posiblemente iremos descubriendo a muchos observadores que ahora pertenecen ocultos y que no hay más remedio que de a poco a poco vayan apareciendo. ¿Ellos quieren aparecer? Pues quisieran aparecer, pero no pueden. ¿Por qué? Porque forma parte de las reglas del juego. No pueden aparecer. ¿Recuerdas haber visto una película de Philip Huss que se llamaba La música del azar? La recuerdo. ¿Qué impresión te dio en aquel momento cuando la viste? Que me imagino que por lo menos 20 o 30 años. Es una canalización. El guión de esa película, no solo de esa, y de muchas otras, son canalizaciones e informaciones que sirven para que las personas de a poquito vayan teniendo un poco de una visión diferente a lo normal. De a poquito y su conciencia puede ir cambiando. El juego de los que manipulan el mundo y a las personas es el contrario. O sea, lo que están intentando, por su lado, es seguir manteniendo el juego a escondidas, que la gente no sepa ya no que no haya un juego y menos unas reglas, que intenten modificar el ADN original de lo que sería el ser humano, con lo cual un control total de la conciencia y que no haya ninguna información. Los que manipulan y gobiernan siguen queriendo lo contrario. Muchas de estas películas, libros e informaciones, están dando pequeños tips. Pequeños tips. A ver, tampoco es que sean al pie de la letra exactos, pero te dan pequeñas informaciones. Antes, cuando estábamos hablando, yo os daba un ejemplo del meteorito Apophis que están hablando. Y me gusta dar ese ejemplo porque es como se ve más claro. O sea, ¿cómo funciona hoy en día todo esto? Muy fácil. La verdadera información no está en ningún sitio. Yo te decía antes que, a ver, no estamos en la Deep Web. La gente normal, nosotros no estamos en la Deep Web. Solo estamos en el Internet normal. No existe allá la información. Muchos dicen, bueno, posiblemente habrá información, pero cada una verdad está envuelta entre un millón de desinformación. Ni eso, Rafael. La verdad es que lo que están haciendo es dando súper, súper mala información, o sea, información errónea, pero que eso no signifique que detrás de esa información errónea haya escondido unas verdades que no se detectan. Que nos digan que va a haber un meteorito entre el 2027 y 2033, sobre todo 2027-2029, llamado Apophis del cinturón de Atón, que va a ser destructivo, que te dicen que va a desaparecer tres cuartas partes del planeta, ok, muy bien, no significa de que realmente no vaya a venir un meteorito. Eso es cierto, no va a haber un meteorito, pero con esa mentira te están diciendo que prepárate porque algo va a ocurrir. Pero la información real de lo que va a ocurrir no te la cuentan, pero te cuentan una mentira para que estés pendiente, para que sepas que algo va a pasar. Pero la auténtica verdad no va a existir. Me preguntabas por los observadores. Los observadores, hay diferentes niveles de observadores. Muchos quisieran aparecer, la mayoría quisiera aparecer. ¿Por qué? Porque ellos tienen la información que tú y yo no tenemos. Entonces ellos quisieran ayudar, no pueden porque las normas del juego no lo permiten. ¿Quién ha dictado las normas del juego para que yo me entere? Nadie sabe. No hay respuesta. Hay normas, pero no se sabe quién es el creador del juego exactamente. No hay informaciones. ¿Cómo si me preguntas quién es Dios? Yo no sé responderte, Rafael. ¿Dios? ¿Creemos que hay alguien o creemos que existe un creador o un arquitecto de mundos y de personas? Por supuesto, o sea, no hemos aparecido de la nada. ¿Quién? No hay información. Me atreveré a decirte que incluso los de arriba, los que yo llamo la falsa élite, tampoco lo saben. Que eso no quiere decir que ellos tengan un contacto con otro tipo de seres, no significa que incluso ese otro tipo de seres tampoco tienen esa información. Yo puedo decirte, porque mucho no se puede preguntar. Cuando estás trabajando dentro de las agencias, no puedes preguntar mucho. Escucha y no preguntes. Incluso te dicen, no pienses. Esto es lo que hay que hacer. Esto, como hemos contado en el viaje de la Antártida, ¿no? Del cubo. ¿Cómo que tenemos que ir a un lugar? No, no preguntéis. Tenéis que hacer ese trabajo y ya está. Quiero decir con esto que es muy difícil para el ser humano poder comprender estas cosas. Porque la falsa élite, estando haciendo trabajos con ellos, teniendo contactos con seres que no son humanos, pero que sí son primos hermanos, eso a ver si lo entendemos. Ellos están en contacto con un tipo de seres que no son humanos, pero son primos hermanos nuestros. Hemos salido del mismo sitio. Cuando yo me he atrevido a hacer una pequeña pregunta al respecto, a, digamos, a los superiores, los mismos superiores te dicen, no es que no quiera responderte, yo tampoco sé. Y los demás arriba, no, no saben nadie. Y los del otro lado, primos hermanos, tampoco saben. Nadie, nadie, ni incluso la élite, sabe quién ha creado el juego. Ni ellos mismos pueden describirte quién es Dios. Y si no saben quién ha creado el juego, ¿saben qué papel tiene el personaje que están desarrollando? Sí, eso sí. Cada uno, y no ellos, cada uno de nosotros. Todos hemos venido a este juego con un rol. ¿Y sabemos el personaje que estamos desarrollando? No, nosotros no. Ellos sí saben qué personaje están utilizando. Nosotros no. Pregúntale, y eso es aún más importante. Si tú le preguntas a cualquier persona de la calle si sabe que está en un juego, te dirá, ¿perdona qué me estás diciendo? ¿Un simulador? ¿Un domo? ¿Una cúpula? ¿Que la tierra no redonda? ¿Cómo que la tierra no redonda? Entonces, no tenemos ni esa información, menos tendremos la siguiente. Tú no puedes preguntar a la gente normal, entre comillas, lo diremos así, este tipo de preguntas porque ni nosotros mismos sabemos que estamos jugando. ¿Cómo se llama este juego? La vida. El juego de la vida es un juego. Con sus normas. ¿Es divertido? Qué buena pregunta. Esa es una de las mejores preguntas. Tendría que serlo. Ahora que me pregunto y hablaría con todos y les preguntaría, ¿qué tal va vuestro juego? ¿Qué tal va vuestra vida? ¿Estáis felices? ¿Os va bien? ¿Os va mal? Yo creo que un porcentaje muy grande de personas te dirá, pues si el juego de la vida es así, estamos fatal. Pues, normal, porque estamos engañados dentro de un juego. No sabemos ni que estamos en el tablero. Pero, ¿podríamos tener ciertas directrices para cambiar algo en nuestro comportamiento? Todas. Es decir, ¿tenemos parte de responsabilidad en cómo nos está yendo el juego? No, tanta responsabilidad no. Porque, evidentemente, si tú estás desconectado, si no tienes la información y estás dormido a la realidad, chico, ¿qué puedes hacer? Bueno, hay que jugar. Es que, aunque no sepas que estás en el juego, durante la vida de cada uno, van a ir pasando ciertos tipos de casos o de momentos o de experiencias que te pueden llegar a inducir de que, ups, esto es muy diferente a lo que me están contando. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de veces, y eso lo hace muy bien la élite, nos tienen tan distraídos en tantas banalidades que no sirven para nada, que incluso cuando ocurren estas cosas ni nos damos cuenta y seguimos para adelante. Pero dentro del juego hay una serie de casillas, digámoslo así, que cuando estás en esa casilla, ¡pum! te dan una carta para decir, ¡ep! Cuidado, mira, la carta de la sorpresa, la carta de la suerte. ¿La cojas, la tomas o la dejas? Pero estamos tan distraídos, tan fuera de control de todo lo que es realmente real, que no sabemos descifrar esa carta. La tomamos o la pensamos de una forma completamente diferente. Entonces, ese es el problema. Pero eso no quiere decir que a lo mejor mi respuesta puede parecer, ¡guau! ¡qué negativa! ¿No? ¡No! No es que sea tan negativa. Es lo que está pasando. Pero si tú me estás preguntando que lo estaban haciendo, si hay formas y maneras de hacerlo, por supuesto que sí. La clave está en la conciencia. La clave de todo es la conciencia. Dentro de la conciencia, ¿qué hay? Hay varios lados. ¿Cuál es el que domina? El lado material, que es donde está la mente, donde está el ego, aunque sean partes energéticas, pero están controladas por el lado material. Como estamos viviendo de una manera en que el cuerpo, la materia, la 3D, es lo que nos domina y lo que conocemos, solo tenemos la visión de esa parte dentro de la conciencia, lo que sería conciencia sin esa intercalada, porque la verdadera conciencia es con la S. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia o consciencia? Vivimos en conciencia porque solo trabajamos en tercera dimensión, con la experiencia en tercera dimensión. Si le añadimos la S a conciencia, tendríamos la otra visión, la de fuera de esta dimensión, de este simulador. Estamos desconectados de esa S, no tenemos la S, estamos en conciencia, por lo tanto, esto es un muro. Si tuviéramos la parte energética conectada, aunque fuera el mínimo, veríamos el muro, pero podríamos incluso hasta traspasarlo. O, si me apuras, veríamos lo que hay al otro lado. ¿Qué hay detrás de este muro? Pues como Matrix, la otra película que te da muchos inputs importantes. Cuando aparecen películas como estas que dan estos pequeños clips, ¿quién hay detrás de ellas? Te voy a responder de otra forma. De nada. Esta semana está muy de moda el famoso satélite chino encima de Estados Unidos. Dos días después aparece una información de que el ejército norteamericano, hace dos días, derriba un ovni en Canadá, juntamente con el ejército canadiense, una llama de teléfono del presidente de Canadá al presidente de Estados Unidos. La información que nos llega a nosotros es que han derribado un objeto y que es un objeto, un ovni, digámoslo así, con no muy buenas intenciones. Esa es la información de esta última semana. Satélites espiachinos, vuelven a ver ovnis, han abatido un ovni como si nos quisieran inducir. ¿Por qué te doy ese ejemplo? Porque justo ayer tuvimos una charla con el gran maestro César y Melone, en varias charlas, de hecho, hicimos dos diferentes, pero off the record también tuvimos nuestras conversaciones. Muchas de las cosas que no podemos decir en público, pues entre nosotros intentamos compartirlas para ayudar y estar más fuertes. Y en una de esas conversaciones y con otros tipos de personas que no son públicas, pero que no por ello no son más importantes que seguramente lo son, como suele pasar, salió este tema, ¿no? Y recuerdo una de esas personas que me dijo, y por eso te respondo a tu pregunta, dice, tenéis muy claro que a partir de dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, Hollywood va a empezar de nuevo a atacarnos con películas de invasiones. ¿Qué quiere decir eso? Respondiendo a tu pregunta, quiere decir que lo que ocurrió entre Canadá es una fake news, no es cierto, es falso. ¿Que están ocultando otras cosas? Sí, pero lo que ocultan, lo que hacen es una verdad la ocultan detrás de una gran mentira y aprovechan esa mentira para volver a meterte dentro del juego que no conoces para que estés distraído volviendo a pensar en extraterrestres, en ovnis, en invasiones, cuando lo que realmente ocurrió en Canadá que se ha ocultado es mucho más importante. O lo que te comentaba del satélite chino. ¿Qué satélite chino y espías? Ni que ocho cuartos como diríamos en España. No, 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 por Dios, por Dios. ¿El satélite era chino? Sí, confirmado, era chino. ¿Era un satélite espía? No, por descontado que no. Lo que pasa que la demostración y lo que ocurrió en esa visión es de que nos estar enseñando sin querer, porque fue un fallo técnico, un fallo de la matriz como dirían muchos, de que lo que nos cuentan de los satélites no es correcto. Nadie puede salir del domo o la cúpula en la que estamos. Tenemos diferentes tipos de capas en la atmósfera. La última, antes de llegar a esos cuerpos que nos protegen o nos encierran, es la mesoesfera. La mesoesfera está entre 80 y 100 kilómetros de altitud. Más de aquí no se puede pasar. Incluso el año pasado, fijaros en las dos expediciones privadas, la de Blue Origin y la de Virgin Galactic, con Jeff Bezos y Richard Branson, que intentaron hacer esas dos visiones con televisión por primera vez, con público, todo el mundo, millones de personas mirando por internet, ninguno de los dos pudo pasar de 80 kilómetros. Y cuando llegaron los dos a 80 se vio perfectamente que hacía así para abajo. No pueden pasar de la cúpula. Entonces los satélites no pasan de la mesoesfera, no están en órbita, no existe la órbita tal como nos cuentan. Nadie sabe lo que hay fuera, ni ellos. Están intentando taladrar, por arriba y por abajo. Todos los proyectos nucleares del siglo pasado en el océano pacífico, en las famosas islas Bikini francesas, todas eran para taladrar el mundo intraterreno, no para explosiones atómicas. Todas las explosiones atómicas que se ven en el cielo son porque están intentando salir del domo. No podemos salir del domo. No tenemos esa tecnología o no nos dejan. O sea, que esos satélites, muchos están con sondas y globos porque no están en órbita y otros tienen un sistema tecnológico antigravitatorio que desconocemos. Qué mala suerte que un satélite chino falló el globo, la sonda, descendió justo cuando pasaba por encima de Estados Unidos. lo tuvieron que abatir rápido para que no se destapara el pastel. Pero nada de espías ni satélites de espías que por cierto no hay 8.000 como nos cuentan. A día de hoy hay 387 satélites en órbita, no más. O sea, las películas, por supuesto que la mayor parte de películas interesantes están también maquilladas con muchas mentiras pero tienen puntitos de verdad en ellas para que la gente vaya teniendo una removida interior. Hay películas muy claras que a veces la ves y dices el guionista de esta película muchas son canonizaciones, muchas son conexiones. ¿Con quién? Yo no sé con quién y pueden ser que te estén engañando. También pueden ser. Yo si me permite les voy a decir una película que tenéis que ver todos. Una película que salió en el mismo año que Matrix. Fue desenestrada, arruinada para que nadie la viera. Salió en el 1999 y es una película que tendría que ver todo el mundo. ¿Y se llama? Nivel 13. Nivel 13 buscarla. Es brutal como te explica cómo funciona el simulador. Y lo que es muy interesante es que es un simulador encima de otro. Claro, claro, claro. Quizá los siete cielos de Nock. Hasta aquí puedo leer de Nock. Otra película que también hablaba de un despertar de la conciencia muy sutil era el show de Truman en la que Truman que es Jim Carrey se da cuenta de que todo es un montaje. Que su vida tal y como se creía que era cierta no es cierta. Todos somos Jim Carrey. Todos somos Jim Carrey en el fondo. Y te digo una cosa de esa película. Todos estamos siendo controlados desde la luna. Artificial, por supuesto. ¿Por qué creéis que la luna tiene tantas influencias con el agua, con las mareas, con la menstruación de las mujeres, por decir algo? Porque hay unos seres en la luna con energía neutra que tienen el control ¿cómo? Qué curioso. Me has preguntado antes. Observadores. Se le llama los púrpuras. Los púrpuras son los que observan y son los auténticos gestores de este planeta. ¿Quiénes son los púrpuras? ¿Y cuál es su misión? El gestor del planeta. O sea, el gestor de este simulador. Gestores del juego. Gestores, no creadores. Pero son neutros. No tienen ninguna intención. No tienen ninguna participación. Solo son gestores. Observadores. Eso quiere decir, no quiere decir que aunque tengamos un cierto libre albedrío en ese aspecto, ellos no pasen cuentas. Y digan, ve, esta gente se está pasando. Cuando hablamos de los famosos resets, que suelen ocurrir cada 6.000 años, como los famosos 120 jubileos, profecías de 6.000 años, qué curioso que el último gran reset coincide con el diluvio universal. ¿Y sabéis cuándo acaba el último gran reset? 2033. ¿Y qué supone para la humanidad un nuevo gran reset? Una nueva humanidad. No un fin de los tiempos. No un fin de los tiempos. Tampoco no es un fin de los tiempos conocidos. Es un cambio. A mí hay una fábula que es la del carcelero. En este planeta hay muchos carceleros. Digamos. Aquí había uno, seguro. Aquí había uno. ¿El carcelero se da cuenta de que está también encarcelado? La mayoría no lo sabe tampoco. No quiere decir que haya unos carceleros jefes que lo sepan. Los carceleros normales no saben tampoco. Que son víctimas también del propio... Del propio juego. Bueno, tampoco saben que están en un juego. Tampoco ellos. Digamos que los trabajadores de los que saben del juego no saben que están en un juego tampoco. Ya no es que el resto no sepamos. Incluso muchos de los que trabajan no lo saben. Voy a ir más lejos. Bueno, iba a decir 8.000 millones de personas que son los que dicen que somos que eso también es falso. No somos ni la mitad. Pero bueno, los que sean. De todos esos millones de personas que hay en el planeta me parece muy interesante preguntar ¿cuántos saben del juego? No más de 2.000. Hablo de seres humanos. Solo hablo de seres humanos. Hoy hay otras cosas. Personas como nosotros muy pocos saben. Y luego de esos 2.000 dirás bueno, pero esos 2.000 no están solos. No, esos 2.000 tienen unos cuantos millones de empleados. ¿Los empleados saben que están en el juego como los 2.000? No. No. Tú vete a hablar con presidentes de empresas, presidentes de países, presidentes de religiones. ¿Todos saben que están en el juego? No. No. Porque la gran trampa es que se crean el juego y se crean su papel. Pero además hay mucha gente que le gusta ese papel. Claro, claro. Muchos dicen ah, sí, sí, yo sé que hay algo pero no me interesa. Yo estoy bien aquí. Estoy cómodo. Ah, sí. 3D me encanta. También lo hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tal si dijéramos que a lo mejor la auténtica realidad a muchos no les gustaría tanto como experimentar los sentidos? Entonces, por eso yo siempre digo a pesar de los pesares incluso fijaros lo que os diré que a lo mejor muchos si supieran la verdad quisieran seguir quedándose en este juego. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si la verdad apareces en la realidad y evidentemente ya no estás ni en este plano ni en esta dimensión ni en estos cuerpos y apareces como energía y sí, evidentemente serás de otra forma y a lo mejor espectacular, ¿no? Pero ¿qué tal si uno dice wow, con lo bien que estaba yo con mis sentidos con mi gente con mi forma humana? Quiero decir que muchos a lo mejor dirían no, 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 no me vuelvo a juego estamos en un juego juguemos intentemos ver de qué forma jugamos de una forma en que nos sentamos bien tengamos salud sepamos cómo mantener este cuerpo sepamos cómo equilibrar la parte energética a la parte material intentemos buscar la felicidad trabajemos las virtudes trabajemos los decretos miremos de utilizar el don que cada uno tenga y juguemos ¿por qué? porque como en todos los juegos en todos los juegos de las maquinitas ¿qué ocurre cuando estás en un nivel y lo pasas? ¿te vas a un nivel superior? Bueno, pues ¿qué tal si sabiendo que estamos en un juego y no tenemos otra vamos cambiando de nivel y cada vez mejoramos este juego? Pues también puede ser que llegue un momento en que parezca el game over y cuando llega el game over que has experimentado todo lo que hayas tenido que hacer te regresas al origen donde te esperan a otro juego en tuyo o cuando llegas allí y dices bueno ¿qué más juegos tenemos? Exactamente visto desde una forma humana explicado de una forma más terrenal quizás esta sería la forma de entender bueno chicos el famoso despertar la forma en que todos dicen y piensan bueno ya queremos saltar a quinta dimensión ya queremos trabajar en un mundo de luz en un mundo a ver no nos engañemos no nos engañemos a lo mejor lo que voy a decir ahora no va a gustar a mucha gente pero es como yo lo percibo si vivimos en un simulador si vivimos en un juego todo y todo es todo el 100% de lo que aquí experimentamos solo está aquí dentro cuando digo todo incluso digo la consciencia de cada uno los pensamientos las formas todo al 100% cuando queramos salir de aquí todo lo que conocemos de cada uno va a desaparecer porque seremos otra cosa diferente pero lo que hayamos vivido cuenta depende depende como hayas jugado claro por tanto lo que juguemos aquí cuenta cuenta si sabes jugar si no sabes jugar bueno si cuenta resta por supuesto eso es lo que estamos reenganchándonos una vez tras otra porque no salimos del mismo bucle o sea cuando hablemos de reencarnaciones existan o no es un bucle un bucle de que vas entrando y subes de nivel no cambias de nivel y bam 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 y de ahí no sales la famosa rueda del samsara cuando lo ves de una manera más mística samsara no significa un ciclo de reencarnaciones significa un saber experimentar y cambiar de nivel eso es el samsara entonces juguemos estamos juguemos pero no de la forma en que lo estamos haciendo criticamos juzgamos estamos tristes estamos cabreados derrochamos derrochamos todo lo positivo incluso te diré más todo lo de este simulador es de simulador ¿verdad? incluso y ahí me van a pedrear pero da igual incluso luz de oscuridad el bien y el mal el cielo y la tierra el cielo y el infierno eso no existe fuera de aquí incluso eso solo es de aquí dentro cuando salgamos y cambiemos de nivel o bajemos todo eso va a cambiar porque cada simulador tiene sus reglas ojo otra pregunta interesante ¿hay simuladores conectados entre ellos? porque a lo mejor si hay simuladores conectados entre unos y otros hay algunos simuladores que tienen juegos parejos bueno no te lo voy a afirmar ni negar os volveré a dejar un trabajito que me encanta dejaros trabajitos hay ciertas ciertos símbolos cierta geometría que todos conocemos que te enseñan cómo son los simuladores os digo una averiguarla pero no la miréis desde fuera tenéis que verla desde fuera e ir separándola hay una muy importante donde te explican los simuladores locales ¿he dicho simuladores locales? ¿qué quiere decir eso? que hay simuladores agrupados como si fueran grupos de neuronas unidos por una línea energética con otro grupo de simuladores es como la red neuronal pues ese grupo de simuladores pues habrá 10, 100, 1000 los que sean ¿sabéis cómo sería una manera de verlos todos? en algo muy importante que casi todo el mundo conoce el cubo de Metatron en el cubo de Metatron están dibujados cómo están los simuladores en nuestro simulador local de hecho ¿quién era Metatron? Enoch Enoch es Metatron cuando tú lees los tres libros de Metatron tres no uno sino tres sobre todo el segundo que es el eslavo te habla del viaje de Enoch a los siete cielos ¿siete cielos? ¿no serán siete simuladores? hasta aquí os lo dejo a ver qué averiguáis ¿en qué momento fue escrito ese material? pues según las escrituras si no recuerdo mal ¿me he podido equivocar? sí aproximadamente para hacernos una idea yo creo que no que era creo que no que era el abuelo de Noé bien entonces está ahora hablando de más de seis mil años aquella civilización era Babilonia eso fue después era la civilización de los gigantes la famosa tartaria los hiperbóreos hiperbóreos ¿os suena hiperbóreos? ¿sabes lo que significa la palabra hiperbórea? realmente no la que dice en el diccionario los hiperbóreos son los que venían de detrás de las auroras moreles o sea intraterrenos del centro exactamente del disco que es nuestra tierra plana vale nosotros por tanto pertenecemos a una civilización que empieza en ese momento prácticamente podríamos decir bueno fue un reset en ese momento hay un reset hay un reset lo que no sabemos es lo que quedó de lo que había no hay ninguna información sea lo de lemurianos de atlantes no hay información no tenemos constancia no hay constancia yo ahora viajé en noviembre a Egipto y al norte de Sudán porque precisamente parte de esa nueva reset salió de la frontera de lo que hoy en día no antes hoy en día es la frontera entre Sudán y Egipto pero salió gente desde África gente desde el centro y desde los portales de la Antártida del famoso muro de hielo que circunvala el planeta con varios de sus portales uno de ellos donde estaba el cubo hace 6, 7, 8 años pues también entró gente se inició un nuevo reset una nueva humanidad toda la historia en un aquí también tiene que ver con todo esto lo que pasa que cada cultura lo ha transcrito y lo ha explicado a su manera pero estamos hablando de cosas muy parecidas muy parecidas ¿ha habido en ese trasiego civilizaciones mucho más conscientes que la que ahora tenemos? sí lo que pasa que si ha habido reset siempre es que también no han acabado haciendo bien las cosas si no no hay reset el reset es porque chicos hemos de reformatear esto es como un simil a un computador a un ordenador cuando se detiene algo del proceso hay que darle el botón de hecho nosotros mismos somos también un sistema de programas hablamos también antes de la inteligencia artificial somos inteligencia artificial biológica nuestro cuerpo es perfecto aún así se daña y se envejece porque no estamos haciendo bien las cosas mira ayer hicimos un programa sobre el agua sobre la importancia del agua para entenderlo como un ser vivo y lo mal que estamos alimentando nuestro cuerpo con el agua con agua incorrecta ¿sabes por qué envejecemos? hay varias causas pero la más importante porque nuestro cuerpo crea desechos nuestro interior crea desechos ¿cuál es el problema? cuando nos desechamos y una de las partes más importantes es lo que comemos y lo que bebemos sobre todo se habla mucho de alimentación consciente pero poco se habla de agua consciente un ejemplo lo más importante para que esta máquina o inteligencia artificial biológica funcione son sus órganos vitales dentro de cada órgano vital hay una especie de hueco que se llama claustro cada órgano vital no, eso no lo vas a escuchar en ningún sitio cada órgano vital tiene un claustro ¿qué significa un claustro? es un espacio donde hay una base de agua original desde cuando naces que eres feto aún en el vientre de tu madre todos nacemos con un claustro lleno de agua en cada órgano vital cuando estás en el feto de tu madre ya empiezas a crear desechos ¿por qué? porque te estás alimentando desde la madre ¿no? muchas veces se habla imagínate las madres embarazadas que tienen vicios que si fuman que si se drogan que si son alcohólicas están dando ya unos nutrientes unas proteínas equivocadas al feto por eso muchos fetos nacen ya con problemas bueno pues aunque no fuera eso aunque se estén alimentando correctamente está alimentando también al bebé al feto está ya creando un material dentro del feto del bebé que cuando nace tiene que empezar a desechar o sea que nacemos ya desde el minuto cero envejeciendo porque tenemos el cuerpo lleno de desechos bien ¿cuál es el principal problema? uno de ellos hay muchos pero viniendo al caso de lo que hablamos ese agua en los claustros hay que reciclarla ese agua también como todo tiene que reciclarse ok ¿qué agua bebemos? la pregunta es ¿qué tipo de agua bebemos? bueno pues bebemos lo que compramos en los supermercados o si me apuras no yo bebo buena agua y la hago de las fuentes de los manantiales de los ríos yo bebo agua de mar que también va bien por esto y lo otro ok cuando te das cuenta de dos detalles nos damos tenemos la percepción de que algo falla primero el agua de cualquier sitio de estos que estamos logrando tiene unos clústeres ¿qué es un clúster? un clúster es una agrupación molecular todas las agrupaciones moleculares de clústeres de cualquier agua que bebemos tiene entre 15 y 20 moléculas esto crea un grosor ese grosor de 15-20 moléculas cuando llega a los órganos vitales que te lo bebes o el agua que te duchas que te entra por la piel cuando al día que llega a los órganos vitales son tan cerrados que ese clúster no entra con lo cual no puede entrar dentro del claustro y reciclar el agua que está allí estás creando más desechos sigues envejeciendo desde el minuto cero segunda cosa importante la mayor agua que bebemos por no decir el 99,9% es ácida todo lo que sea acidez en el cuerpo también te envejece cuando tendría que ser alcalino ayer hicimos un programa para hablar del agua alcalina que nosotros estamos tomando y que nos está rejuveneciendo en vez de envejecer bueno pues es otro ejemplo de cómo funciona el juego otro ejemplo de cómo funciona el juego fíjate que la sangre que es lo que mueve todo en el cuerpo es 90% agua eso tampoco la gente lo sabe 90 ya nos dicen que nosotros somos 70 80% agua o sea que lo que está claro es que todo es desinformación todo es desinformación todo es para que no sepamos que estamos en un juego todo es para que aprendamos a ser inútiles a ser inconscientes a no saber nada que seamos manipulables y que sigamos viniendo y viniendo para el bien de unos cuantos y termino con esto hay unos cuantos de esos dos mil que tienen mucha información y sabes cuál es una de las más potentes que tienen un pacto con otro tipo de seres que tienen la capacidad de que si desean pueden reencarnar en la misma familia porque muchas veces me han dicho bueno pues ahora se ha muerto la reina o el príncipe o la princesa o el varón tal y cual bueno pues estos cuando renacen pues les va a tocar ellos saben donde van a renacer porque tienen un as en la manga que el resto no tenemos pues chicos esto es trampa ¿no? esto es como el que va a hacer una partida de Apoker y tiene un as en la manga pues ellos hacen trampa nosotros tenemos que seguir seguir siendo manipulables para que ellos puedan seguir en ese juego pero hay unos observadores cuando el observador dice hasta aquí hemos llegado reset hay pequeños resets y a veces dicen no eso ya se ha ido de madre reset y volvemos a empezar pues bueno hay que ir con cuidado porque da la sensación según la mayor parte de profecías que estamos muy cerca de un nuevo gran reset repito los 120 jubileos acaban muy pronto y muchas de las profecías tipo Juan de Jerusalén Michel de Notre Dame Edgar Cage Madame Blavatsky etcétera 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 te marcan que entre el 2000 2000 o 2500 pueden pasar cosas pues depende de nosotros de que hagamos bien las cosas o no esa es la buena noticia Rafael sigue siendo todo dependencia de nosotros si nosotros sabemos cómo mover ficha dentro de un juego tenemos la potestad de ser creadores que ocurre que nos dicen que no somos creadores y que no sabemos hacer nada tenemos la sartén por el mango la tenemos pero hemos de saber que estamos en un juego el destino me preguntas si el destino existe claro pero lo escribes tú lo escribo yo solo que no tenemos lápiz y papel no nos dan lápiz y papel tenemos tanta capacidad que podríamos subir de nivel semana sí semana también pero no sabemos ni que estamos jugando entonces mucha gente está despertando despertando a qué despertando a qué a una moda me hace mucha gracia la última vez que estuve en México estuve estuve reunido con para mí la persona más importante del tema ufológico de México yo iba preparado iba preparadísimo entonces me reuní con él a solas digo podemos a comer digo solo te voy a hacer una pregunta en toda la comida solo te voy a hacer una pregunta luego hablamos de lo que quieras me dijo trato hecho solo una ¿cuándo fue la primera vez en la historia que se habló se habló de un objeto volante identificado? ¿cuándo es la primera vez en la historia escrita demostrable que se habla de un extraterrestre? yo iba preparado asesorado por el teléfono rojo o sea era preparadísimo y si me quedo parado dice me has pillado digo ¿te he pillado por qué? pues me contó cuándo fue la primera vez y por qué se hizo demostrándome que es un montaje demostrándome que incluso eso es un montaje como lo que te comentaba antes de las películas o sea ahora están pasando cosas que las maquillan como uff hemos derribado un ovni van a volver a empezar a ver una tirada de películas de invasiones extraterrestres y todo el mundo allí como en la grada de los mundos pues así es como la gente vive en este juego sin saber que está jugando sin saber que hay unas normas y totalmente perdido pero aún así y eso me parece fantástico Rafael del ser humano que muchos y tú no hablabas de la zona de confort muchos están encantados de la vida en su zona de confort y dicen no, no, no no quiero saber ni la verdad yo estoy bien en mi trabajo tengo mi casa tengo mi sueldo tengo mi cerveza en la nevera tengo mi familia mi mujer ¿para qué quiero más? pues fantástico entonces cada uno tendría que llegar a un punto en saber a qué nivel o qué es lo que necesita saber a dónde tiene que llegar ¿por qué? porque eso es la demostración de que no todos los seres humanos son iguales con lo cual eso del famoso ser uno no funciona tampoco así todos somos diferentes o creéis que todos tenemos alma tampoco tampoco yo te decía antes comiendo todo es muy fácil ¿no Rafael? pero de lo fácil que es qué complicado bueno pues Carles nos ha dejado un par de tareas con enunciado y otras cuantas tareas sin enunciado que quien quiera cogerlas que las coja y quien no que no las coja el juego continúa el juego está ahí el juego continúa a cada instante solo depende de nosotros intentar averiguar si queremos saber qué juego es cuáles son sus normas y a dónde queremos llegar quizás es muy complicado para el ser humano y quizás se ha divertido descubrirlo yo desde que soy consciente de este tema intento disfrutar cada día al principio cuesta quizás sí pero llega un momento en que le coges el truquillo le vas cogiendo ritmo y dices wow me estoy encontrando venga vamos a jugar ahí ya depende cada uno y ves las puertas donde antes no las veías por supuesto y eso sabes qué significa y culminaremos lo que sería la entrevista de hoy que una de las partes más importantes es que al final y curiosamente acabaremos con lo que empezamos una de las finalidades más importantes es que puedes llegar a ser observado y eso mola como decían antiguamente mola mazo pues sigamos disfrutando sigamos jugando y sacándole el mayor provecho a esta experiencia que creo que mola y además nos toca jugar es mejor jugar y nos toca es que además nos toca ahora si no juegas porque no sabes que estás jugando pasa al siguiente jugador has perdido tu tirada por favor quien quiera jugar que averigüe que juegue que aproveche y nos toca y nos toca y nos toca Gracias.